El mejor programa de comedia con Eduardo Videgra y Verónica, su sella. Buenas noches, vamos a comenzar con imágenes maravillosas de la naturaleza. Se trata del nacimiento de un topo, de un topo bebé que tuvo topota madre. Ya está coronando, vamos a verlo. Fíjense que imagen tan tierna del nacimiento de un topo. Observe usted. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué era eso? Salió con tanta fuerza, eso va a caminar en dos días. ¿Y sabe en dónde sucedió eso? ¿En dónde? ¡Ahí donde el topo da portazo! ¿Pero por qué tenía los ojitos rojos? Yo creo que le dio el golpe. A lo mejor es de esas que arden, que quieres hasta llorar. Y se me hace que esa chamaquita de grande va a ser repostera. ¿Vieron el pastelote que se aventó? Creo que va a ser brigadista. ¿Por qué? Es buenísima evacuando, ¿no? Se me hace que se comió un aguacate completo. Con todo y hueso. Sí, porque casi truena el pañal, ¿no? O sea, qué bueno que trae pañal, porque si no hubiera roto un azulejo. O una ventana o algo. Pero bueno, los hombres somos... ¿Cierto o no, muchachos? Somos fieles por naturaleza. Estaban dormidos y ahora sí contestan, desgraciados. Y la que piense lo contrario, que aviente el primer celular sin contraseña. A ver, ¿qué onda, no? Somos tan fieles que incluso podemos revisar nuestro celular libremente y sin miedo a nada. ¿Qué fue este hombre? Un hombre de verdad, mire usted. Sí, sí, sí. Ahí está viendo un trasero exquisito. ¿Y tú tienes? ¡Tómala! ¡Contesta! ¡Se un hombre, contesta! ¡No más no lo he analizado! Sí, no lo he analizado. No entiendo por qué no puedes ver las fotos de tu novia si que se moleste tu esposa. Oye, tengo una pregunta. ¿La infidelidad cuenta como pecado social? ¡Este es un pecado social! ¡Pecado! Además, cuando ve a otras mujeres, lo primero que piensa es en su esposa. ¿Cómo? Sí, él está pensando, ¿por qué me casé con esta bruja, carajo? Todo el rato, ¿no? ¡Claro! Pero la culpa... ¿Qué? La culpa es de esas malvadas mujeres que violan nuestra castidad inocente para extraer nuestra agridulce esencia de la vida, nuestro elixir masculino. ¡Criador! Eh, claro, ¿no? Y por culpa de esa mujer, ya no mira videos de mujeres, ¿no? ¡Qué bien! Ahora veo solo videos de hombres. ¡Hola! Ahora, señor Videgaray, tengo una pregunta. O sea, ¿qué harías si te cachara, este, tu pareja? No, o sea, no hay problema. Jesús Rodríguez no es nada celosa. ¿Verdad, mi amor? De hecho, ella se las escoge y luego me las esmanda. ¡No! Es muy grato. Oigan, vamos a enlazarnos en vivo con el doctor Camilo Lames. ¿Eh? Camilo Lames, que está en una conferencia. Adelante, Camilo Lames. Comencemos. Bueno, empezamos. ¿Cómo, cuándo? El nombre deriva básicamente de... Cuando se calientan estos rodamientos que tenemos en el motor. ¡Sí, sí, los... ¡Ah! Rodamientos que tenemos en el motor. ¡Sí, sí, los... Rodamientos que tenemos en el motor. Pero, perdón, Camilo Lames, voy a pasar en el infierno. Bueno, pero lo que yo no sabía es que el hijo de Juan Gabriel ya da conferencias. Se cayó. Sí, ya no dijo nada. Se cayó. Bueno, se cayó con el micrófono así. ¡Ah! No lo soltó hasta el infierno el güey, ¿no? Lo divertido es que es un especialista en gravedad y agujeros negros. ¡No! Pero como que ni es tan famoso como para estar perdiendo el piso, ¿no? Yo creo que era hermano de Israel Jaitovich. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no cayó bien. Bueno, en otros asuntos, perdón, los niños siempre quieren ser bomberos, policías o maestros. Sí, de la gente para no trabajar. Pero hay niños que quieren ser conductores. Sí, de televisión, ¿no? No, 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 no. Si quieren estudiar de camión, como este pequeño experto al volante. A ver. ¡No! ¡No! Pero qué habilidad de este niño, o sea, no solo maneja, o sea, domina. Y mira, no está sentado en una sección amarilla. ¡Ah, emo! ¡Wow! Impresionante. Y, Eduardo, y tú ni puedes manejar tu vida. Y vea cómo maneja el estaca, hombre. No, no, no era el estaca. ¿No? Tengo entendido que es Mauricio Mancera en su prueba de manejo. ¡Suerte, Mau! Lo haces muy bien. Oye, lo más impresionante fue el cundión que se carga el chamán. Sí, eso así debe ser. Hay quien dice malamente que el autobús es México y el niño la 4T. ¡No! Al parecer, está surgiendo un nuevo conductor. Así es que, Adal, ponte las pilas. Pero así no se maneja el transporte público. O sea, niño, ni estás marihuana, estás respetando las señales, no vas jugando carreritas ni chiflándole a las señoritas a tu alrededor, güey. Sí, exacto. Ya nada más le falta estar un mes en el tanque y termina su capacitación. Es correcto. Bueno, hay perritos de todos los colores. Sí. Sabores. Se tiza agua a la boca. Es un grosero. Perdón, perdón, es que me acordé. Pero, eh, miren, un perro verde. ¿Dónde? 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 ¿Pero por qué los pintaste? Porque es la moda. Es la moda de carrerita. Todas las morras de cambio. ¿Y ese cómo se llama? Ese se llama la canelita. ¿La canelita? La canelita. Oigan, o estoy muy drogada o esos perros son verdes. No, o sea, si estás muy drogada y sí son verdes. Impresionante, ¿no? Pero los perros ni lo valoran ni gratos. ¿Por qué? ¿Por qué? Como nomás ven en blanco y negro. De seguro esos perros se aparean con gallinas y de ahí salen los pollitos azules que venden en las ferias. Ah, sí siento. Los pollitos azules, mira. Ahí está. Y verdes y rosas. Bueno, no sé si tendrá que ver, pero en esa colonia donde hay en cadereita venden unos tacos de chorizo verde perrísimos. Oigan, bueno, pues nada como un masaje para el desestrés. Ah, sí. Que te estiren el nervio, que te lo jalen. Me encanta. O sea, como este joven que te da masaje en cuatro. ¿Perdón? En cuatro sesiones. Ah, ah. Ah, sabe relajado. Vamos a verlo. Ahí está. Es un masaje de pie. Sí. Así lo llaman, un masaje de pie. Es chistoso porque está de rodillas. No es un masaje de rodillas, ¿no? No. Ahora, ¿le está dando un masaje o le está sacando el golpe? Panadero. ¿Por qué es panadero? Es un masaje egipcio. Es el famoso masaje de Anubis. También conocido como la terapia del chupatruzas. Ah, claro. Ah, ya, en serio. Es un masaje oriental que fortalece el qui. ¿El qui? El qui aprieta. Oye, ¿y quién es la chica a la que le dan el masaje o qué? No es chica, se llama Carlos. Una chica mal. Yo una vez vi un video con el mismo masaje, pero en realidad estaban inseminando a una cerda, ¿no? Tenía un granjero, tenía los guants así hasta el codo. Lo vi una vez en Panorama Agropecuario con David Páramo. ¿De veras? Sí, ¿verdad? Mira, ahora el servicio de alineación y balanceo de cazuela corre por este chino. Vamos a deportes con Sofía Rivera Torres. ¡Haivi! Hola, chula. Chiqui anciano. Bienvenidos por aquí. Les cuento que hay futbolistas que le ponen ambiente al equipo. Sí, como Geoprande y dos tragos, ¿no? ¿Te hubieras visto el ambientazo que traía la semana pasada? No, Eduardo, yo me refería a otro tipo de ambiente más familiar y de grupo como, por ejemplo, lo que hace Rodolfo, el Pipi Labilchis mediocampista de Monarcas Morelia. Chequen nada más. A ver. Tú nada más así. ¿Te abriento? No, 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 tú ahí. Deténla, deténla. Agárrala así. ¡No! ¡Ay! ¿Qué? Oigan, seguro que es de Morelia porque esa práctica más bien me parece como que americanista. Sí, es americanista. ¿Y saben que los de la América? De acuerdo. Digo, ya que estaba yo por ahí. Pero era más bien una técnica de chivas, ¿no? ¡Ey! Bueno, de chivos, pues, o sea, y casi le pega al otro güey. Lo que sí queda claro es que en Morelia no hay mucho que hacer. Es eso, estar con la familia o sembrar aguacate. ¡Oh, oh! Perdón. ¡Cámara U2! No, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Yo lo único que sé es que yo tenía un amigo al que también le decían el Pipila. ¿Por qué? Porque siempre cargaba con una piedrota. ¡Qué drogadito! Oye, obviamente juega en el Morelia porque pues tiene personas de Moreliana, ¿no? ¡Ah, vale! ¿Tú cómo sabes? Delicioso, pero ¿eso qué? A ver, regresando al tema, el fútbol es un deporte de equipo y hay jugadores que hacen tan buen equipo que hasta se lo meten entre ellos como le pasó a Memo Ochoa y a su compañero en el estándar Lieja en la Liga Belga. Mira, una muy buena. ¡Belga! Mira, aquí vemos que ya la había sacado a Memo Ochoa cuando su compañero se la metió y ya no. Había hecho un paradón y que se lo clava a su compañero. ¡No! ¡Eso es un compañero! ¡Qué pendiente! Al parecer, Memo ya juega en los lobos guap de Berge. Lo extraño es que el más belga del equipo sea un mexicano, ¿no? ¡Bum! ¡Es cierto, Paco Memo! Que te la meta a tu compañero no está padre. ¿No? Bueno, a menos que se disculpe después, te lleve a cenar y luego ya en la corneta como que no pasó nada. Oye, en su momento fue muy, muy feo, pero ya después lo superará como su relación con Dulce María. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Dicen que un partido de Paco Memo es el sueño de Eduardo Iniesta. ¿Por? Porque se avienta tres o cuatro paradones impresionantes, ¿eh? Pues no nada más de Iniesta, ¿no? Yo creo que Guillermo Ochoa ya debería retirarse y volver a conducir su programa hoy mismo con Lourdes Guerrero. Sí, es correcto, sí. Sí, bueno. Es que con esos rizos... Pues sí, cualquiera quiere clavarse la Memo, ¿no? Como la trailer. ¡Ay, ay, ay! Oigan... Como la trajiner... ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¿Qué? Mi mamá dice que sí, que sí, que siempre sí que a Dami y Trejo va a haber pelea. ¡Ay, tiró! ¡Ay, tiró! ¡Ay, tiró, Carlitos! A ver, aquí estoy yo firmando el contrato compromiso. No es carta compromiso, ya es el contrato definitivo con todas las cláusulas para realizar la pelea contra Carlos Trejo. Entonces, aquí estoy yo. Voy a firmar... ¡Voy Trejo! ¡Órale! ¡Guau, ya viste la firma! La firma de Adame es un pene. Un pene gigante comparado con el suyo. Es una firma muy grande, yo la vi. Yo la vi. Dice mucho. Y no se vayan porque regresaremos aquí a Que Importa en unos momentos con nuestro final feliz. Muy bonito de boda ahí en Polanco. ¿Qué va a pasar aquí? Las opciones. Las Raki, Breos, Lavib. Algo así. Volvemos a Que Importa. Ya ven que las bodas judías son un desmadre, ¿no? Sí, luego acaban así y así, ¿no? Mira, qué bonito ambiente, padrísimo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Ese güey es un granaya. Ya, hombre. ¡Mas al top! ¡No! ¿Cómo más al top? ¡Mas al top! ¡Saltenlo! ¡Mas al top! ¡Mas al top!